Ya os habréis dado cuenta de todo el ruido que está rodeando esta campaña electoral. Ya han conseguido traer a Euskal Herria lo peor de la política de Madrid, y sé de lo que hablo. Ruido, debates broncos, trifulcas que no importan ni aportan nada a la ciudadanía. Y, sobre todo, no hablar de las soluciones a los problemas que tiene la gente. Porque la gente está preocupada y exige soluciones para la problemática de la vivienda, del desmantelamiento de osaquideza, de la carestía de la vida, las pensiones. Detrás de este ruido y la escenificación y trifulcas solo hay una cosa. Quieren frenar que los intereses de la gente y las soluciones a sus problemas estén en las instituciones. Sacan ruido para no hablar de soluciones. Sacan ruido para que así puedan seguir los de siempre, haciéndolo de siempre y favoreciendo a los de siempre. Y, pese a esos intentos previsibles de las derechas, las vascas y las españolas, y sus terminales mediáticas, no van a poder evitar que hablemos de futuro, de esperanza, de soluciones a los problemas de la gente. Eso es lo que se espera de una fuerza de izquierdas.